Pues más que nada le pido al equipo que nos pueda iniciar con la proyección de la presentación justamente de Leonardo para que él pueda empezar con su exposición. Soy Leonardo Gutiérrez y hoy tengo el privilegio de representar hoy a Truffy Association. Hoy les hablaré de las experiencias que hemos tenido desde nuestra asociación en movilidad activa. Por favor, el siguiente. Gracias. Nosotros somos una asociación global que trabaja específicamente temas de transporte público. Somos una ONG y al mismo tiempo una startup y nuestra misión es mejorar el transporte público en todo el mundo a través de la digitalización. Nuestra visión es que las personas opten por la opción del transporte público por encima de otras opciones. Somos más de 40 voluntarios en el mundo, más de 10 mujeres en nuestro equipo y trabajamos en más de 10 países. Nuestra sede central es en Hamburgo. El proyecto que hoy les voy a mostrar es preciso de nuestra sede central en Hamburgo, donde hemos trabajado en movilidad activa. Siguiente, por favor. Esta es nuestra presencia global. Nosotros tenemos en azul, son proyectos que están corriendo en este momento. Comenzamos en Cochabamba, en Bolivia. Nuestro presidente vivió en Cochabamba un tiempo y allí lanzó la primera app. Yo la implementé aquí en mi ciudad natal, que es Duitama, en Boyacá, aquí cerca de Bogotá. Y también tenemos presencia en varias partes del mundo, en África, en tres ciudades, en Acra, en Tetuán y en Addis Ababa. Y en Alemania tenemos dos proyectos, uno en Herrenberg, ahora les hablo un poco de ese proyecto, y en Hamburgo, que es precisamente el proyecto que les quiero hablar hoy, que se llama Not Without My Bike. Siguiente, por favor. Bueno, este slide dudé si ponerlo, pero es como a veces nos sentimos quienes trabajamos en carros eléctricos. Otros sistemas de transporte no nos ponen tanta atención. Y precisamente quiero llamar la atención hoy que hay un montón de tecnologías para poder navegar en redes de calles, para poder del punto A al punto B, y hay mucho soporte para poder moverse en un vehículo, en un vehículo particular. Pero nosotros que queremos que haya esa misma tecnología, y hemos trabajado fuerte para que también suceda lo mismo, inicialmente en transporte público, que es nuestro Producto Estrella, un planificador de transporte público, pero también en otros medios como el ciclismo, el caminar, etcétera. Ese tipo de alternativas al vehículo particular es en lo que nosotros nos enfocamos y queremos que haya más tecnología a ese nivel, sobre todo para ir del punto A al punto B de una manera multimodal. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, como nuestro llamado es a qué datos son importantes, antes de presentarles la experiencia nuestra, quería reflexionar un poco en qué es importante para un ciclista, digamos, en posibles productos en su smartphone o aplicaciones. Para los ciclistas son importantes cosas diferentes que para un conductor de vehículo. Entonces, pues, tenemos primero, pues, las calles, obviamente, incluidos los carriles exclusivos donde se pueden mover las bicicletas. Las pendientes son importantísimas, los sitios de estacionamiento, los lugares de bicis compartidas. Y, pues, nosotros trabajamos principalmente en nuestros productos con la plataforma OpenStreetMap. Bogotá tiene un bonito ejemplo de cómo la comunidad de maperos en Bogotá están mapeando todos los detalles de la movilidad en bici. En este momento hay un proyecto que quisiera citar, que es el MapTime, que son maperos especializados. En este momento tienen un proyecto en mapear las bicicletas. También hay muchos proyectos en Brasil y en muchas partes del mundo que hemos podido compartir nuestra experiencia con ITDP. Y me parece que es una buena base trabajar con OpenStreetMap. Y nosotros lo hacemos desde Trufi Association. También en el sentido de quienes son los usuarios, hay datos que son valiosos para poder mejorar los servicios a los ciclistas. Datos como el tema de seguridad, que en América Latina, pues, son importantes para reducir el estrés o para por lo menos planificar rutas teniendo en cuenta eso. Los conteos de bicicletas, que son importantísimos para la gestión urbana y para la planificación. Y otro tema muy importante, que son los estados de las vías. Es decir, los mismos usuarios pueden reportar cómo se encuentra la superficie. Siguiente, por favor. Bien, entro en materia. Nosotros en Hamburgo tenemos una app que fue parte de un concurso que hizo la ciudad con el propósito de que los biciusuarios pudieran utilizar la bici con más seguridad y también utilizarla dentro del sistema de transporte público. Nosotros tenemos un producto estrella que es un planificador multimodal de transporte público. Multimodal, pues, implica que podemos ir del punto A al punto B planificando todas las etapas, cambiando incluso de modo de transporte. Este producto lo enfocamos en cambiar de bici a transporte público y de transporte público a bici. Y, pues, nos basamos en nuestro producto estrella que es el planificador multimodal. Digamos, la arquitectura que tiene permite hacer ese tipo de especializaciones, digamos, en la app. Fue enfocado en bicicleta con transporte público o transporte público con bicicleta. Nos pudimos conectar, la ciudad nos permitió conectarnos a todos los datos de tiempo real de la Hawkpan y podemos darle a los ciclistas datos de dónde se encuentran los trenes, los ferries, los metros en la ciudad de Hamburgo. Tuvimos el privilegio de ganar la hackathon y presentamos un producto mínimo viable en el Congreso Mundial de ITS en el 2021 en Hamburgo. Tiene una particularidad que es que, como todos nuestros productos en Trufi, son open source. Es decir, si una ciudad quiere implementarlo, no tiene que pagar la licencia, digamos. No tiene ese costo. ¿Qué funcionalidad tiene especial? ¿Qué integra los transbordos? Es decir, ¿cómo me cambio yo de un modo de transporte a otro? Tiene toda esa información. Y el componente fundamental es que podemos notificar a los ciclistas cuando hay bloqueos. Es decir, cuando no pueden utilizar el transporte público con la bici. Allá se acostumbra entrar con la bici al transporte público. Aquí en Bogotá tengo entendido que se permite solamente con las bicis de doblar. Pero ese tipo de información aún no lo tienen los ciclistas. No lo tenían en Hamburgo en ese momento. Tenemos una característica fundamental que es que se permite elegir entre tres modos. Si quiero más bici, digamos, estoy yo muy activo y quiero montar desde punto A hasta el punto B en bicicleta. O hacer una mezcla de los dos. Es decir, más bicicleta y transporte público como por igual. O simplemente escoger transporte público. Es decir, el día que estoy cansado y no quiero pedalear tanto puedo escoger transporte público. Y la app permite escoger entre esos diferentes modos. Siguiente, por favor. Estas son algunos slides de la app. Está toda en Alemania. Está apenas en Alemania en inglés. La original fue en alemán. Y como les decía, está conectada completamente al sistema al HBB de Hamburgo. Brindando la posibilidad de que los ciclistas tengan los datos en tiempo real del transporte público. Siguiente, por favor. ¿Qué pensamos en... O sea, ¿qué permite nuestra tecnología y hacia dónde también va? Nosotros pensamos que es posible integrar... Utilizar esta misma tecnología. La podemos utilizar. La planificación es parecida para transporte público o para bicis. Nosotros tenemos una tecnología que permite correr estos algoritmos y estas planificaciones no solamente en movimiento de pasajeros sino también de carga. En Alemania hemos tenido oportunidad. En el principio mostré dos proyectos. Uno en... Uno en Herrenberg y otro en Hamburgo. Y en Herrenberg tenemos un proyecto que dentro de la misma planificación no solamente planifica bicis y transporte público sino todos los tipos de transporte. Es decir, metro, trenes, incluso taxis que tienen sus rutas como los vehículos normales. Y dentro de este proyecto tenemos una planificación específica para bicicletas... Alquiler de bicicletas de carga que consideramos que es un tema fundamental en la descarbonización. Este tipo de actividades que las hemos visto aquí en la Transport Week en varias presentaciones. Y hay un componente que es necesario que es la planificación. ¿A qué me refiero con la planificación? Sobre todo para las bicis de carga nunca ha sido más importante el tema de la pendiente, el tema de las zonas a donde se puede llegar y el tema de la seguridad. Es decir, que los ciclistas puedan moverse en carriles exclusivos o carriles protegidos. Es bien importante y realizar esas planificaciones incluyendo los carriles protegidos y conociendo, digamos, conociendo un poco las pendientes y el estado de las superficies pues se puede darle digamos a todo el tema de ecologística pues una ayuda muy grande. Es decir, es digamos lo que permite la tecnología ayudarle al ciclista para que pueda hacer planificar para que pueda hacer la planificación de sus rutas. También nosotros tenemos en este momento investigaciones sobre sistema de reservas. Se podía en Herber tenemos simplemente que se reserva la bici pero la maneja el mismo usuario pero estamos pensando también en sistemas que permitan hacer el despacho y la logística dentro de la red de ciclistas con las características de ciclismo. Reitero, es completamente open source también está esta aplicación. Siguiente, por favor. Bien, muchas gracias. Esta es una fotografía de nuestra asamblea que fue precisamente ayer nuestra asamblea general. Estábamos en varios países pero la principal los que están presencial estaban en Hamburgo. Nosotros estamos los que estamos en pantalla estábamos en varios en varios países y quería terminar dándoles un saludo especial y dando mis datos por si alguien quisiera conocer más del proyecto. Estamos a disposición. Muchísimas gracias. Perfecto, Leonardo. Muchísimas gracias también, no solo por el tiempo sino por habernos compartido estas potenciales experiencias que justo mucho de la idea de poder contar con ustedes era eso, poder ver qué otras opciones hay en la digitalización de la movilidad activa hoy en día, experiencias que ya se han dado y algunos potenciales puntos como bien señalaste en un inicio que son deseables empezar a mapear, que son deseables empezar a conocer para justamente los ciclistas se sientan cómodos y cómodos al momento de rodar en nuestras ciudades. Entonces, muchísimas gracias, Leonardo. Ahora, si me permite, empiezo a... Gracias. Gracias. Gracias.